Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, ajá, volvemos con otra cajita de BoxyCharm. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y aquí estoy yo nuevamente con otra cajita de BoxyCharm. Bueno, no es que me acaba de llegar, realmente me llegó ayer, pero no la pude ir a recoger a la oficina de correo, sino hasta el día de hoy. Así que nada, la acabo de traer de correo y obviamente vamos a empezar a ver qué nos trajo. Antes de empezar, tengo que recordarles que BoxyCharm es una suscripción mensual de $21 dólares que yo traigo directamente de Estados Unidos. Esta cajita, en todos los videos lo digo y me repito, pero esta es una cajita que para mí vale la pena porque por $21 dólares, todos los meses tú recibes de 5 a 6 productos, todos de tamaño normal, no travel size, no muestras, no mini tallas, sino el tamaño grande, el tamaño normal que usted ve en la tienda que a usted le gusta. Entonces, para mí es una suscripción que vale la pena porque vienen muchísimas marcas que son bastante conocidas, vienen muchos productos que son muy buenos. Muchas veces cuesta un precio que no es muy asequible para todo el mundo. Entonces mira, por $21 dólares que te venga una cajita con todos esos productos fabulosos que de paso, cada cajita, señores, tiene un valor aproximado más o menos de $100 dólares. Bueno, más o menos no. Siempre superan los $100 dólares. Creo que fue el mes pasado que fueron $139 en total el precio de todos los productos. Así que por $21 dólares eso está bastante bien. Y bueno, les comento que BoxyCharm, bueno, viene así, se presenta así. Miren, aquí están todos los productos. También BoxyCharm es una suscripción que trae todos los meses un folleto en el cual nos indica, bueno, aquí siempre vienen, no sé si estas son youtubers, pero siempre vienen unos cuantos, ah, estos sí, sé que son youtubers, porque estas sí, más o menos sé quiénes son. Son unos cuantos youtubers que trabajan muchas veces con la firma. Y como pueden ver, en este folleto siempre viene cada uno de los productos. ¿Para qué sirve? Tengo una pequeña descripción y también te dice cuánto cuesta cada producto en la tienda. Dicho esto, vamos a empezar a ver qué nos trae la cajita. Mírenla así. Y yo voy a empezar con este producto, ¿verdad? Que es el que más sale. Esta es una crema de la marca de Sol de Janeiro. Yo no tengo absolutamente nada de esta marca. Este es mi primer... o sea, mi primer producto de la marca. Y dicen que esta es una crema que es para el cuerpo. Yo he visto, señores, review... ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Dios mío, qué bueno huele! Yo he visto el review de la gente hablando maravillas de esta crema, que esta crema es fabulosa. Miren la huepa. Bueno, bastante... bueno, más o menos trae. Mírenlo allí para... a ver si enfoca esto que hay. Mírenlo allí. Aquí se quedó una buena cantidad de producto. Déjenme poner esto así. Ahorita voy, mi amor, y lo... Déjenme agarrar un poquito. Ahorita voy y lo tumbo. Y adiós, Lu, que te apagaste. Esto huele... huele buenísimo. Y ahorita no pruebo nada porque todo lo tumbo. Bueno, esa cremita que ustedes ven allí, esa sí es verdad que no es un tamaño grande. Como pueden ver, es un tamaño que es pequeño. Y la verdad es que eso yo lo entiendo. Porque es que la... el tamaño real de venta es una cosa gigantesca. Y eso obviamente no cabe en la cajita. Entonces, es verdad, tampoco van a meter algo que no entre en la cajita. Pero el precio de este producto es de 10 dólares. Dice que esta crema es rica en guaraná y también es rica en plantas o en frutas de plantas que están en el Amazonas. Señores, esto yo realmente lo quiero probar. El olor me encanta. Y es que la fama que tiene por todos lados, todo el mundo habla de esos. Es más, yo las había visto en internet, pero yo nunca había visto ni siquiera un producto de la marca. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, señores, son brochitas. Y ustedes saben que a mí las brochas me encantan y más si son de esta marca que es la marca de Luxy. Yo estaba loca esperando esta caja. Déjame ver. Ok, luego de una lucha bastante fuerte, aquí pude sacar las brochas que ya me están un poquito dobladas. Obviamente por el viaje, mírenlas allí. Vienen estas tres brochitas y entre ellas dicen que son brochas que una es para la base, la otra es para ponernos el iluminador y la otra es para el polvo. La Duofibra obviamente es para la fibra, la fibra, para el polvo. Esta que es de Duofibra, mírenla allí. La pobre está un poco doblada por el viaje, pero estas brochas me encantan. A mí me gustan mucho las brochas Duofibra porque estas son perfectas para cuando tú te quieres poner una mínima, mínima cantidad de polvo. Pues, mi amor, las Duofibra son las que tú necesitas. Bueno, la siguiente, déjenme ver que estas vienen por numeración. Bueno, no, no, bueno, sí, por numeración. Esta es la Luxy 516, que aquí lo dice, que es para el polvo. También viene la que es la 522, que esta es para ponernos el iluminador. Esa está bastante bien, yo creo que también puede ser para sellar la zona debajo de los ojos. Y también viene la 660, que es para la base. Bueno, no sé, está como para base. Lo que pasa es que yo para ponerme base es muy complicado con brocha. Yo realmente tengo una o dos brochas allí que a mí me gusta ponerme la base con esa, pero no sé, yo esto como que no lo veo para base, pero bueno, algún uso le voy a gustar. Señores, y esas tres brochas cuestan 42 dólares. Ese trío de brochas cuesta 42 dólares, lo cual a mí me parece que está bastante bien. Bueno, lo siguiente que viene por aquí es este lápiz, este es de la marca Junte Blue, Junte Blue, bueno, sí, de la marca Junte Blue, mírenlo allí. Esto es un lápiz que supongo, déjenme ver qué dice aquí. Esto es, ah, esto es un eyeliner, sí, un, es un eyeliner, no, es un eyeliner, es un eyeliner que es waterproof y dicen que es 100% vegano. Yo no lo voy a, bueno, miren la puntita allí, yo no lo voy obviamente a tocar, ¿verdad? Porque yo realmente no me sé hacer las rayitas en el ojo, entonces esa sí la vamos a dejar para algunos de ustedes. Bueno, y el precio de ese lápiz es de 5 dólares, eso está bien. Bueno, los siguientes, señores, que vienen por aquí es esto, que son unas pestañas postizas, les voy a enseñar obviamente la cajita primero. Son unas pestañas postizas y estas son de la marca, ¿de qué marca? Estas son, bueno, estas son de la marca Battington. Yo realmente esta marca ni la conocía, no tenía ni idea, mírenlo allí. Ok, mírenla allí. Y las pestañas postizas que, bueno, yo me he puesto, bueno, para mi boda yo me puse, bueno, me pusieron pestañas postizas. Yo nunca, ni había puesto pestañas postizas y nunca he intentado yo solita poner mi pestañas postizas. A mí un día esto me va a entrar la curiosidad y me las voy a poner, porque realmente tengo un par por allí. Y hay que ver, porque es que yo veo que las mujeres son maquillajes y quedan súper fabulosos. Bueno, eso por allí, vamos al precio de las pestañas postizas, es de 28 dólares. Bueno, voy a continuar y lo siguiente que me sale, señores, es este labial, que es de la marca Ofra. Este labial yo lo he visto allí, para que lo vean mejor. Yo se lo he visto a muchísimas youtubers y todo el mundo, hay ese tono, hay el tono, el tono se llama Verona. Todo el mundo siempre está hablando de esa tonalidad y que qué bella y qué fabulosa. Y obviamente es uno de los Long Lastic. Miren la tonalidad. Y este, señores, yo lo voy a abrir, porque todo el mundo dice, tú ves el color y tú dices, bueno, está bien. Pero desde que te hace swatch, wow, el color cambia totalmente. La verdad es que el color está bonito. Miren allí, ese color está bonito para otoño. Es un color que, sí, está muy, muy bonito. De hecho, ese color me recuerda a un color de una, un labial de Colourpop que yo tengo aquí. Se me parece, vamos a ver, no creo que sea exacto, pero... Ok, no, no tiene nada que ver uno con el otro. No tiene nada que ver uno con el otro, pero yo decía, se me parece. Bueno, pero está bien. Nada, total, que este es el labial Verona. Y bueno, vamos, obviamente me voy a quedar con él porque ya le hice swatch. Es un labial que quería, que quería probar. A ver qué tal. Y, señores, el color me gustó. Bueno, el precio de ese labial es de 21 dólares, señores. Y ya para finalizar, lo que viene siendo esta cajita. Miren lo que viene en esta cajita. Voy a ponerlo derecho. Esto que usted ve aquí. Esta paleta, o sea, esta caja yo la estaba esperando más que todo por esta paleta. Por la paleta de Alamar Cosmetic. Y la paleta se llama La Reina del Caribe. O, no, La Reina no. Reina del Caribe. Entonces, una paleta que está hecha, o la dueña de esta marca es una joven que es cubana. Y ella quiso lanzar su marca y empezó, obviamente, con esta paleta de sombras. Y por eso es que se llama Reina del Caribe, señores. Y díganme ustedes si todos estos colores no les suena a Caribe. O sea, yo que soy caribeña. Yo que vivo en el Caribe. Yo que soy del Caribe. Estos colores, la verdad es que sí. Es que son totalmente el Caribe. Y como ella es cubana, también uno ve estos colores y uno dice, mira, así como... Da como el airecito cubano, el airecito caribeño. Yo realmente lo pensé bastante, sí quedarme con la paleta, ¿no? Porque ustedes han visto en todos mis... En todos los videos de la Boxy Shine anteriores. Que yo no me he quedado con ninguna de las paletas. Porque realmente no necesito más paletas en esta vida. Pero esta sí la quiero tener. Porque es de alguien que es latino. Es de alguien que viene de Cuba. Yo creo que también el talento latino hay que apoyarlo. Además de que la paleta es fabulosa. Y voy a hacerle suave, señores. Porque dicen que la pigmentación de estos colores, por favor, es... O sea, señores, digan... Nada más le metí el dedito y le hice así. O sea, esto es fabuloso. Ustedes también en esa pigmentación. Ay, no. Ay, no, 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 no. Déjame... Ay, ya, ya. No. Pero es que son súper suaves. Miren eso. Me encanta. O sea, me... No, no. Señores. Me encanta. Me encanta. Es más. Voy a hacer un maquillaje con esta paleta. Ahora que yo estoy inspirada en esto de los maquillajes. Voy a hacer un maquillaje con esta paleta. Es que... Señores. Es que con razón la gente está hablando de esta paleta. Aparte de que obviamente... Aparte de que obviamente apoyándola es que esta pigmentación, mi amor, merece. Merece que hablen de ella. Me encanta. De verdad que me encanta. Señores. Y me encantan los nombres. Miren. Ella le puso La Costa, El Malecón, Celia, Trópico, Coco Taxi, Guantanamera, Cafecito. O sea, que es que... Esto me encantó. Así que, señores. Bueno, déjenme decirles el precio. ¿Verdad? El precio de esta paleta es de 28 dólares. Señores. Yo lo tengo en la que si. O sea, yo creo que ustedes se dan cuenta que esta caja me encantó. La caja por completo. Me gustaron todos los productos. Bueno, lapicitos realmente. Porque, ¿verdad? No me sé hacer la línea. O sea, delinearme el logo. Quizás si tuviera arte para hacerme el delineado, pues me encantaría. Pero la caja entera me encantó. No puedo decir que hay un producto que no me haya gustado porque realmente me gustó. Como siempre les digo, yo creo que esta es una cajita que vale totalmente la pena. Así que en la cajita de información, valga redundancia, les voy a dejar el link directo a Boxy Charme. Porque si usted no conoce suscripción o si usted es alguien que le gusta el maquillaje, pero no puede gastarse mucho dinero mensual, ¿verdad? Porque es que la situación no está a eso. La masa no está para bollo, pero no está gastando tanto dinero. Pues mi amor, esta suscripción yo se la recomiendo. Porque mire, por 21 dólares, miren todos los productos. Tiene sombra. Tiene para delinearse el ojo. Tiene la cremita para tener su cuerpo fabuloso. Tiene tres brochas de muy, muy buena marca. Tiene un labial. ¿Qué más quiere? En la cajita de información les voy a dejar el link directo para que se suscriba. Usted necesita esa suscripción y esa cajita en su vida. Porque cuando no es esto, también vienen productos que son para el cuidado facial. Así que mi amor, la cosa está completa. Y ellos dicen que a partir de octubre van a mejorar más. O sea que necesita la Boxy Charme en su vida. Señores, Boxy Charme no me está pagando, pero es una suscripción que me gusta muchísimo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre, me la dejan allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, que es lo que tienen que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. Y para que haya esa campanita. Para que cada vez que haya video nuevo al canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Me encanta. Dios. No les enseñé la pigmentación de esta sombra. My God. No les enseñé la pigmentación. Gracias.